La Unión Europea podría aplazar una vez más el día del juicio final, tiempo más que suficiente para que veamos un rally considerable. Esta es la opinión que nos deja hoy Cliff Wessel, analista de AnyOcean.com. Aunque no confía demasiado en esta última posibilidad, nos ofrece las que para él son las siete razones por las que estos siete días pueden ser una gran semana. La primera razón de ellas es la imagen técnica. Dice que los activos de riesgo están ahora mismo en una encrucijada, en concreto el S&P 500 en la zona de los 1.120-1.160 puntos, niveles que debe superar con fuerza ya que en esta zona se encuentra la línea clavicular de los 1.120 puntos, la media tanto de 100 como de 200 sesiones, así como el 61,8% del retroceso de Fibonacci del último impulso bajista que se iniciará en julio. Nos dice este experto que por encima de los 1.160 puntos, esto nos abriría las puertas a ascensos superiores o cercanos a 120 puntos. En segundo lugar, tenemos el cuadro fundamental y son seis eventos que podrían marcar un antes y un después. Primero está la reacción de los mercados a la reunión del G20 de este fin de semana. La versión corta, dice este analista, es que no hay detalles sólidos, pero parece que el mercado está queriendo dar el beneficio de la duda a las autoridades. Eso sí, no olvidemos que ya venimos del optimismo y podemos estar cansándonos. En segundo lugar, dice, el 23 de octubre podía darnos la claridad que necesitamos este día. La cumbre de líderes europeos podría traer consigo más quitas para la deuda alena. No olviden que la última vez que se involucró al sector privado en este sentido, trajeron malas noticias y malos comportamientos para el mercado. Y en segundo lugar, una hoja de ruta para la integración fiscal y política. Algo que necesitará, según este experto, mucho más tiempo del que el mercado puede dar. El Consejo del Gobierno del BCE también se reúne esta semana y aunque no habrá ninguna decisión, sí podríamos oír rumores sobre recortes de tipos o sobre nuevas medidas para estabilizar la región. Las tres últimas razones de este experto serían la del próximo viernes. Dos mil millones de euros en papel del Tesoro Griego vencen este viernes, 21 de octubre. Y aquí probablemente conoceremos cuánto tiempo más puede aguantar el país. Y también dos últimas cosas. Cuidado, porque aún podemos ver nuevas rebajas de rating en el sector financiero. Lo dijo Fitch el jueves pasado, que podría recortar la calificación crediticia de los principales bancos, no solo europeos, también americanos. Y por último, la olvidada temporada de resultados. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Si el S&P 500 consigue romper al alza, entonces ser optimistas. Mientras tanto, debemos mantenernos al margen. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados. Vemos que Europa sigue subiendo, aunque lo hace, con menos fuerza que la vista en la apertura. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con la apertura de Wall Street.